La Brigada de Homicidios Metropolitana se encuentra indagando el suicidio de un hombre de 82 años, quien fue encontrado muerto al interior de su domicilio y con tres bolsas en su cabeza. Este martes el hombre tenía que declarar frente a la justicia por denuncias de violencia intrafamiliar en su contra. Un dramático caso quedó al descubierto gracias a la oportuna denuncia de un vecino en la comuna de Curacautín. Un matrimonio quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por producción de material pornográfico infantil y abuso sexual en contra de sus propios hijos. Detectives de investigaciones de Concepción detuvieron la mañana de este martes a un hombre de 45 años por presuntos abusos sexuales reiterados contra una menor de nueve años. El jugador de Colo Colo, Roberto Gutiérrez, sufrió un intento de secuestro en la costanera norte durante la tarde del lunes, caso que se suma a otro que se vivió durante el viernes en Iquique, donde cuatro sujetos secuestraron a una menor de 17 años, quien fue liberada gracias a un operativo de la PDI. El senador Guido Girardi impuso el proyecto de detenencia responsable de mascotas y la presidenta de ProAnimal Chile denunciaron que el Ministerio de Agricultura envió un reglamento para legalizar la matanza de perros. Durante la jornada del martes, el presidente Sebastián Piñera firmó un proyecto de ley que instaura una serie de medidas para reformar el actual sistema penal y que se concentra en coordinar la actual capacitación de los organismos que integran este sistema. Luego del trágico incendio ocurrido en Brasil que dejó 231 muertos, la intendenta metropolitana junto con la ONEMI lanzaron una campaña de prevención y educación sobre las medidas de seguridad en Biscotec. El objetivo, mejorar las normativas que regulan el sector.